¿Qué es mi ayuda? Hemos comprendido que tú nunca nos vas a dejar, Padre Iglesia de Dios, Él nunca te va a desamparar Aunque muchos se levanten contra ti Aunque muchos te den la espalda Aunque muchos te dejen en el camino Él siempre estará contigo para fortalecerte Miren tu socorro de parte de Dios para tu vida No temas, Señor No temas Porque yo Estoy contigo No temas 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 Es necesario que pases por los valles de la angustia De la soledad, de las circunstancias muchas veces Pero confía en el Padre Que aunque vengan críticas a tu vida Aunque vengan los problemas contra ti Pasarás por el fuego y no te quemarás Pasarás por las aguas Hoy el Padre te dice no temas Yo estaré contigo para fortalecerte No temas No temas Porque yo estoy contigo No temas No temas Porque estoy Estoy contigo No te dejaré No te dejaré No temas Si diste el Espíritu No te dejaré No te dejaré No temas Si diste el Espíritu No te dejaré No te dejaré Así diste el Espíritu Así diste el Espíritu No te dejaré 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 Así diste el Espíritu No te dejaré 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 Así diste el Espíritu 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 Él cumplirá su propósito en tu vida No temas Si Él te llamó, Él te guardará Dime el tamaño de tu desierto y te diré el tamaño de tu llamado y de tu bendición Corre sus brazos No temas Amado Dios Amado Espíritu Santo Ayúdame te pido Ayúdame te pido Espíritu Santo Tómame tus brazos Tómame tus brazos Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Consuélame Mis enemigos se levantaron contra mí Y dicen Para él no hay salvación Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame te pido Ayúdame te pido Ayúdame te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Tú eres mi amigo Tú eres mi amigo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo Mis enemigos se levantaron contra mí Y dice, para él no hay salvación Mis enemigos se levantaron contra mí Y dice, para él no hay salvación Espíritu Santo Espíritu Santo Aleluya Jesús Ayúdame te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Oh precioso Espíritu Santo Ahora siento tus brazos Amado Espíritu Santo Y tu calor Quiero llorar en tus brazos Decirte el cuanto te amo Cuando siento desmayar Encuentro que tus manos Me toman Me empiezas a abrazar y a mimar Reconozco que tú eres mi padre Tú eres todo para mí, Señor Estoy aquí En tus brazos que soy En tus brazos, Padre Establa, Señor Los tabernáculos caídos Ayúdame, Señor Se me agotaron las fuerzas Reciéndame, Señor Se me agotaron las fuerzas Reciéndame, Señor Reciéndame a tus manos Abrazame Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte que sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte que sin ti no puedo vivir Quiero llorar Quiero, Señor, llorar delante de tu presencia Aquí tenemos un corazón agradecido, Señor Tu amor, Señor, está rebosando día a día nuestras vidas Como no amarte, como no adorarte, Rey de Rey Como no bendecir tu santo nombre, Señor Ayúdame, Señor Oh, Señor Se me agotaron las fuerzas Exciéndame tus manos Aleluya Abrázame Ayúdame, Señor Se me agotaron las fuerzas Se me agotaron las fuerzas Extiéndeme tus manos Abrázame Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Y decirte Sin ti no puedo vivir Y decirte Que sin ti no puedo vivir Y decirte Que sin ti no puedo vivir Y decirte Que sin ti no puedo vivir No, no, no No, no No, no No puedo vivir No, no, no No puedo vivir sin ti Quiero llorar como un niño 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 Cuántas veces Dios Nos sentimos En las pruebas Y a veces nos faltan las fuerzas Pero Hemos entendido Dios Que cuando te adoramos Y cuando te bendecimos Nos fortalecemos en tu espíritu Y nos damos cuenta Que no podemos vivir sin ti Que sin tu presencia Nada vendríamos en esta vida Mi Dios Acércate a Jesús Porque no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Porque no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús Oh Jesús No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti No puedo, no puedo No puedo, no puedo Muchas veces dije Vivir sin ti No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Vivir sin ti Oh mi Dios Oh mi Dios Santo Muchas veces Muchas veces te dice el Señor Que hiciste dejarlo todo Muchas veces debilitaste Pero hay un fuego Que yo he puesto en tu corazón Aleluya Oh, yo te he dado ese regalo No desprecies lo que te he dado Te dice Dios No sueltes el alado Siervo mío Sigue predicando mi palabra Oh, hijo mío No vuelvas atrás Tú sabes muy bien Te dice Dios Que no puedes vivir sin mí Yo te doy mi amor Porque no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Porque no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti No puedo, no puedo Somos iglesia de Dios Somos iglesia de Dios Líderes Hijos amados Iglesia en general No descansemos hasta obtener Lo que Dios ha puesto en nuestro espíritu Aunque vengan las pruebas Y las circunstancias Lograremos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón Amén 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 No me motiva, Señor, lo material adorarte Lo que me motiva, Señor, eres tú Mi corazón te adora, Dios Eres el motivo de mi adoración Eres la razón de nuestro vivir, Padre amado El motivo de nuestra adoración, Rey poderoso A ti siempre sea toda gloria y alabanza, Padre amado Eres digno, precioso, Rey El motivo Oh, gloria en ti, amado Dios De mi adoración Eres solo tú, Padre Eres tú, eres tú, Jesús Dios, Dios, amado El motivo Oh, santo, santo, santo De mi adoración Eres tú, eres tú, Jesús La fuente La fuente De mi adoración Eres tú, eres tú, Jesús Eres tú, eres tú, Jesús Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí descende tu adoración Ahí descende tu adoración Porque cuando yo te adoración Ahí descende tu adoración Cuando hay un corazón quebrantado delante de su presencia Cuando hay un corazón que se derrama delante de su presencia Así como Jeremías Así como Jeremías Eres tú, eres tú, Jesús Eres tú, eres tú, Jesús La fuente La fuente De mi adoración Eres tú, eres tú, Jesús Eres tú, eres tú, Jesús Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí descende tu adoración Ahí descende tu adoración Ahí descende tu adoración Sí, mi Dios Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí descende tu adoración Porque cuando yo te adoro Ahí descende tu adoración Ahí descende tu adoración Cuando hay un corazón contrito y humillado Cada día más Adórale con toda tu fuerza Recibe una palabra de parte de Dios Para tu vida No le llores a los problemas Quiero derramar mi alma Derrama tu adoración Porque cuando yo te adoración Ahí descende tu adoración Porque cuando yo te adoración Porque cuando yo te adoración Ahí descende tu adoración Siéntate tu adoración Siéntate tu adoración Y dile Señor Límpiame a cada instante Ayúdame a ser diferente Pero toma tu decisión en hacerlo Levántate y adoración Levántate y adorare al Señor Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará Para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará Para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido Yo te pido Que me lleves junto a ti Yo te pido Que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar Este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido Yo te pido Que me lleves junto a ti Yo te pido Que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar Este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Este es el tiempo para mí Este es el tiempo para ti Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará Para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido Yo te pido Que me lleves junto a ti Yo te pido Yo te pido Yo te pido Que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar Este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Que derraman su corazón Delante de la presencia de Dios Y que viven Cada cosa que cantan Adoradores en espíritu Y en verdad Busca Dios Amado Dios Precioso Espíritu Santo Yo puedo sentir tu presencia Hoy Señor Derramo mi alma delante de ti Jesús Derramo mi corazón delante de ti Padre amado Señor en medio del caminar Me falta fuerza Se ha desgastado Mi vestidura Dios Lléname de tu presencia Jesús Sana mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando Te está clamando Sánalo Señor Sánalo Sana los corazones Herido Padre Sánalo Mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando Tú sabes lo que yo siento Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Y yo de ti nada puedo esconder Yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor A ti que muchas veces te lastimaron A ti que muchas veces sufriste Es angustiado Él conoce las heridas que hay en tu corazón Él sabe lo que hay en tu vida Él sabe lo que tú muchas veces sufres y lloras Cuando muchas veces crees que nadie te enciende Sánalo Quiere sanarte Quiere sanarte Mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando Sánalo Señor Sánalo Sánalo Mi corazón te está adorando, mi corazón te está aclamando, sálvalo Señor, tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder, sálvalo Señor, tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder, sálvalo Señor, sálvalo Señor, sálvalo Señor ¿Por qué dices nadie me entiende? ¿Por qué dices Dios? No sabes lo que hay en mi corazón Él te dice yo sé lo que tú pasas, pero no te angusties, no te angusties Yo sé lo que hay en mí, pero yo soy aquel que te fortalezco, te sano, te lleno de fuerzas Sálvalo Señor, yo sano tu corazón herido Sálvalo Señor, esa falta de amor en tu corazón yo lo sano Sálvalo Señor, esa falta de un padre, de una madre Sálvalo Señor, yo lleno de ese vacío Yo lleno de ese vacío, yo lleno de ese vacío Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo los cielos y la tierra? Tú eres mi ayuda Dios, tú eres mi fuerza Hemos comprendido que tú nunca nos vas a dejar Padre Iglesia de Dios, Él nunca te va a desamparar Aunque muchos se levanten contra ti Aunque muchos te den la espalda Aunque muchos te dejen en el camino Él siempre estará contigo para fortalecerte Mide tu socorro de parte de Dios para tu vida No temas, Señor, no temas No temas, Señor Si, Dios Porque yo Estoy contigo Tú. Están en el camino No temas No temas, porque yo estoy contigo Levanta tus manos y díselo No te dejaré, aleluya Señor No te dejaré, levanta tus manos y adórale No temas Dios, así dice el Señor No te dejaré, aleluya Padre Dios 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 Aunque todos Dios sirve y te pasen Te dejaré Adorale al Padre No temas Si el Señor es el Señor No temas Si el Señor es el Señor Es necesario que pases por los valles de la angustia De la soledad De las circunstancias muchas veces Pero confía en el Padre Que aunque vengan críticas a tu vida Aunque vengan los problemas contra ti Pasarás por el fuego y no te quemarás Pasarás por las aguas Hoy el Padre te dice no temas Yo estaré contigo para fortalecerte No temas No temas No temas Porque yo estoy contigo No temas Porque yo estoy contigo Porque yo estoy contigo Estoy contigo No temas No temas Porque yo estoy contigo para fortalecerte 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 En el poder de su gloria En el poder de su gloria Ya no llores más Fortalecerte en el poder de su fuerza Siervo amado Siervo amado No temas Siervo amado Él estará contigo para ayudarte Es necesario muchas veces pasar la soledad Las circunstancias Porque yo estoy contigo para fortalecerte Porque hay en el desierto Aprenderemos a conocer más a Dios Pasa lo que pase No te rindas No temas No te dejaré No te dejaré No te dejaré Así dice el Señor No te dejaré No te dejaré No temas Así dice el Señor Aunque todo Te dejaré No temas Así dice el Señor Aunque todo Te dejaré No temas Así dice el Señor No te dejaré Aleluya Señor No te dejaré No temas Así dice el Señor 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 Él cumplirá su propósito en tu vida No temas No temas Si Él te llamó Él te guardará Dime el tamaño de tu desierto Y te diré el tamaño De tu llamado Y de tu bendición Corre sus brazos No temas Dios Gracias por ver el video.